los ríos los ríos no beben su propia agua los árboles no comen sus propios frutos el sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas vivir para los otros es una regla de la naturaleza la vida es buena cuando tú estás feliz pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya nuestra naturaleza es el servicio que no vive para servir no sirve para vivir no 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 Gracias.